¡Mirad! Tiene una atarraya que ya no se ve Pero vamos por celula Vamos, vamos Tiene buena atarraya Ah si tiene buena atarraya Ah esta, al cielo Agarrame Que bien Vamos, si lo comprobó Ya le seguimos Ya le pachuca el agua Ya escurria Vamos de cierto, presta una atarraya Vamos de cierto Porque la atarraya ¿Cuál es la atarraya? Ah pero la persona que ¿Quién sabe que lo ha visto? Bien, vamos a caer ¿Quién es la cuestión? Ah me imagino los camarones Se han casado ahí en la nueve mil ¡Sacen esos celules! Vamos a ver, ¿quién es el cinturón? ¿Quién es el cinturón? ¿Dónde está el cinturón? 50 50 ¿Qué le pasa? Ve Chepi pidiendo esta ¿Qué le pasa? Un amigo me paga diciendo Jabrón, no estás algo loco ¿Qué está haciendo? ¿Papá entonces no estás pidiendo? No, hombre Yo pensé que estaba Trasando la guitarra antes ¿Para qué pidiendo? Me pongo la canción para ir a la cantada de la Diana Tal vez no Hijo de... ¡Ay! ¿Y nosotros? ¿Apimos otra? ¿Apimos otra? ¿Apimos otra? ¿Apimos otra? ¿Apimos otra? ¿Apimos otra? ¿Qué le quedó allí? ¿Entonces? ¿Va como a reconquistarla ahorita? Ajá Entonces digamos que nosotros queriamos apretarle a la Diana Ajá, pero lo que sí le voy a decir es que... Ey, pero esto no lo va a ocupar ¿Pase lo que pase? Sí, pero... Bueno, vamos a echar la voz, ya que no lo voy a ir Yo me voy a tapar un topoillo para la niña, la marquita. Lo que sí le voy a pedir de favor, pues si me sale enojado, que quede entre nosotros. No, por eso no. Ojalá que no vaya a andar por el izquierdo, ya saben. No. Ramón. Ramón. No, no va a andar. Si estaba enseñando esta, mi hermano. Lo que quiero, eres el regalo que cayó del cielo. Ya me la puedo yo, eh. Quiero estar siempre a tu lado, y hasta tus aspectos se han enamorado. Yo digo que le pega. ¡Ay! Vamos, entonces. Vamos. ¿Ya tomaste? Nadie. Supongo que le he cantado mejor ahí a la comida. No es mentira. Esa bolsita le dije que ya estaba tomando agua, y como se ve esa hojita ahí. Según yo pedía mucho. Yo voy a algo alegre, que el día a la vez. ¿Se acuerdan? Me tenía de usted. Ah. Ahí donde usted, con la mano de mí, me pegó uno. Tienes los huevos. Tienes los huevos. Tienes los huevos. Bueno, enfrente de nosotros no tanto, chefe. Bien, porque yo, según yo, como ya me había perdonado, yo ya venía para la casa. Ah. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sabe qué? Y, entonces, ahora, pues allá me, este, mandé a traer la guitarra con Rene. Ajá. Y estuve ensayando un ratito. Entonces, ahorita ya la tiene como, quien dice, afilada. Más o menos. Ella no sabe, ahorita. Ella no sabe. Entonces, la vamos a agarrar de previsto. Ajá. Ojalá que, que ahora. Ahí se le arreglen las cosas, chefe. Sí. Sí. Eso es lo que queremos. Y, nosotros, ahorita, nos enteramos también es? La atarraya. La atarraya, viejo. Queremos ir a agarrar un topón. Ay, ojalá. Ahí sí lo dejo. Sí, pues como les digo, eh. Yo la compré. Ajá. Pero, ahorita la caí está en la casa, eh. Ah, sí. 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 Sí, yo le voy a trazar. Sí. 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 Pero, ahí ve. Yo tengo una canción romántica. Sí. Tenga, varon. Tengo una canción romántica que le va a llevar un patate este día. Como tal vez con esa caña. Sí. Sí. Pero la voy a pasar allá. No, desde aquí. Aquí entonces. Porque si a mí me parece. A mí me parece. No. No. Vamos allá. No, pues. No, pues. No. No. No sé cómo está. No, pues. No. Qué pasa, qué tal. Ya, ahora, ahora. Le va a pegar al mí, el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que darle al jardín que nada viene. No, porque ya está ahí a mí solita. Ya, amigo. Mucha molestia. Mucha molestia. Mucha molestia. Mucha molestia. Pero igual, no te preocupes. ¿Que no han comido? No. No. No, si, ahí estábamos, pues, como agarró el agua y nos quedamos allá en una vecina. Y ellos venimos allá. Y yo, y yo, y como me dejaste en la tienda, ah, voy a hablar con patria y yo. Y la venimos a cambiar. Están de una tienda y no han comido nada. ¡Ay, lo que pasa! ¡Mire, si andamos pistos! ¡Mire, pistos! ¡No, pichos! Bueno, sí. Pero ahorita que vimos el río que está al agua chula, pues... ¡Ahhh! Que sea un estombo, va a ser fuerte. ¡Va, está bueno! ¡Está bueno, ya, amigo! ¡Esto no pasó con la reina! ¡Y a mí le pedimos un yogur! ¡No, no! ¡No, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!